Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Sus palmas ahí en su lugar. Oh, sí, Padre recibe la gloria, Padre recibe nuestro amor, solo tú eres digno con Cristo, de recibir adoración. Padre recibe la gloria, Padre recibe nuestro amor, solo tú eres digno con Cristo, de recibir adoración. Padre recibe la gloria, Padre recibe nuestro amor, solo tú eres digno con Cristo, de recibir adoración. Padre recibe nuestro amor, solo tú eres digno con Cristo, de recibir adoración. Padre recibe la gloria, Padre recibe nuestro amor, solo tú eres digno con Cristo, de recibir adoración. Padre y Padre recibe la gloria Recibe nuestro amor Solo tú eres Cristo Cristo De recibir adoración Y de recibir adoración De recibir toda adoración Aleluya, aleluya Denle fuerte un aplauso ahí que está en su casa Glorifica a Dios con tus palabras en la escuelta Si Señor te exaltamos con el alma Son grandes tus maravillas, tus proezas Es grande tu misericordia para con nosotros Ha sido tan bueno Señor, ha sido tan bueno Ha sido tan bueno Hoy descansamos en ese Rey de Reyes Señor de señores Hoy elevamos un cántico de gratitud, alabanza Gloria, magnificencia Te adoramos, bendecimos tu nombre Señor En el nombre de Jesús Aleluya Amén 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 Alma mía, bendice, bendice a Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos rey. Salve el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez, no importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol, alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Y como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos rey. Y lento para irarte, grande en amor, tu nombre es grande y tierno, es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás, diez mil razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos rey. Solo cierre sus ojos y hay un momento, deje que el Espíritu Santo ministre su corazón y traiga descanso, traiga paz. Tómese de la mano de la persona que esté cerca suyo y dé oración al cielo. Tómese de la mano de la persona que esté cerca suyo y dé oración al cielo. Que mis fuerzas de la persona que esté cerca suyo y dé oración al cielo. Que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí. Mi alma te adorará sin fin. Mi alma te adorará sin fin. Por diez mil razones en la eterna. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca alma mía. Como nunca, mamá mía, cantante y hoy te adoramos lejos, hoy te adoramos lejos, hoy te adoramos lejos. Señor en el nombre de Jesús en esta mañana queremos orar y agradecerte Señor porque nos guardas, nos proteges y esta mañana en especial quiero orar Señor por toda esa gente que está sufriendo Señor, sufriendo ya sea porque están enfermos o porque tienen a alguien que aman enfermo Padre Santo. Te pido que tú lleves tu Santo Espíritu, consueles los corazones de cada uno de los que están ahí Señor, fortaleza en esos corazones Señor para esta lucha que muchas veces no son cortas Señor. Muchas veces crean impotencia en uno queriendo ayudar y no pudiendo Señor, te pido en el nombre de su misericordia y esperanza Señor que vaya más allá de las circunstancias Señor. Esa paz como dice tu palabra que no depende de las circunstancias sino depende de tu Santo Espíritu Señor que están sobre ellas. Lleva Señor en cada hospital, en cada hogar, en cada lugar donde hay una persona ahora mismo sufriendo, enferma que quiere Señor recuperarse. Dale fuerza, dale sanidad Señor y a su familia proveele de todo lo necesario. Te pido humildemente oramos por cada uno de ellos, cada uno sabrá en su corazón quienes oren ahora por esas personas, saben los nombres porque siempre piden oración. Así que Padre oramos por ellos Señor, por siervos tuyos también que están pasando momentos difíciles, sus familias Padre guárdalos. Y sabemos y creemos Padre que si estamos contigo Señor, tú eres el que tiene la última palabra de todo Padre. Gracias Señor, gracias por este domingo donde está empezando la Semana Santa, una semana tan importante. Donde tú Señor usaste inclusive al mismo gobierno para que nos vayamos a nuestras casas y meditemos en esta semana de todo lo que está pasando y de lo que pasó ya también hace dos mil años. Con la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús Señor. Meditar en eso nos va a hacer bien Señor. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga hermanos. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a más que vencedores. El tema de hoy se llama sabiduría de lo alto. Y quiero hablar de algunos de los beneficios. De cuando Dios te mira con agrado. ¿Quién sos y qué haces? Pero quiero enfocarme principalmente en el mejor de los beneficios que es la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría sino esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene solo de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que nos lleva a vivir una vida más elevada, una vida más agradable a Dios. Justamente esto fue inspirado porque estuve hablando con un amigo esta semana y empezamos a hablar del rey Salomón. El rey Salomón era considerado por la Biblia el rey que mayor sabiduría y fama tuvo en la historia. O sea, no, era cualquiera. ¿Cómo él obtuvo esa sabiduría? ¿Cómo él obtuvo esa sabiduría que inclusive venían otros reyes a buscar consejo con él? ¿Cuál fue su secreto para obtener lo que hoy le faltan a tantas personas? Muchos dicen que el conocimiento te hace sabio, no necesariamente. La inteligencia y la sabiduría son dos cosas diferentes. La inteligencia y el conocimiento es todo lo que sabes. Puedes saber de manera más profunda, pero no porque vos seas un intelectual quiere decir que seas una persona sabia. Y así también si no sos una persona leída, pero podés ser una persona sabia con el poco conocimiento que tenés. La sabiduría en poca palabra es el conocimiento aplicado. ¿Me explico? Yo conozco gente que se recibió en otros países del mundo inclusive como medalla de oro y vienen acá y usan todo su conocimiento para perjudicar al prójimo. Muchos de nuestros gobernantes son recibidos en Europa y no por eso quiere decir que sean sabios, con todo respeto y que se ponga el saco el que le quede. La Biblia dice lo que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y ese falta de conocimiento no habla de un conocimiento solamente profundo, sino que también de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Hay un dicho en guaraní, pero lo voy a decir en español, que dice que la ignorancia no te mata, pero te trae mal, te tiene mal. Y eso no es bíblico, la Biblia dice que la ignorancia te mata. Y realmente mueren. Muchas de las cosas que nos están pasando hoy como nación, inclusive afuera, es por culpa de que no somos sabios. No nos cuidamos, no guardamos los protocolos. Muchos dicen esto no existe, esto no es así. Y entonces empiezan a no tomar recaudos, no son sabios y no estrellamos. Nos quejamos muchas veces los gobernantes, que los gobernantes son así. Y sí, seguramente son así, pero ellos salieron del pueblo. No vinieron de Marte. O sea, del pueblo salió. ¿A qué voy, hermano? Tenemos que ser sabios. ¿Eso qué quiere decir, pastor, que no tenemos que prepararnos? Claro que tenemos que prepararnos. Imagínense una persona preparada con sabiduría de lo alto. Va a ser una bendición. Va a ser una gran bendición. Y esta historia está aquí en Primera de Reyes 3. Vamos a Primera de Reyes 3, vamos a ir desmenuzando esta historia. Le contextualizo mientras buscan Primera de Reyes 3 en el Antiguo Testamento. El rey Salomón asume el reinado de Israel. El rey David, su padre, le entrega el reinado a él. Y Salomón agarra el reinado siendo joven, siendo inexperto. Y él, dentro de su reinado, busca agradar a Dios, para que Dios le bendiga. Y al hacer eso, ¿qué hace Salomón? Muchas cosas. Hasta que un día, Dios le aparece en sueño. Ya su papá murió, ya él era rey, pero era inexperto. Y acá empieza la historia en Primera de Reyes 3. Vamos a leer y vamos a ir desmenuzando. Vamos a leer los tres primeros. Primera de Reyes 3, 3 al 5. Dice así. El título de lo leo y te dice todo. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová. Amó a Jehová. Andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, solamente él hacía todo lo que hacía para Dios. E iba el rey a Gabaón. Gabaón. Porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba y mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense esta historia. Ustedes vieron la película de Disney y eso, ¿verdad? Donde aparece el genio de la lámpara flotándole. Y dice, te pido, ¿querés tres deseos? Vamos a ser sinceros. Pero ustedes cuando oyeron así, ¿nunca pensaron así? Si yo era el famoso. Si yo era. ¿Verdad? Y si no pensaste eso. Si yo era. ¿Y qué pensaste vos? Acá entre nosotros. Si te aparece Dios y te dice hoy, ¿qué querés? Pedí lo que quieras, yo te voy a dar. Yo no soy el genio de la lámpara que te voy a dar tres deseos nomás. Yo soy el rey del universo y no te limito. ¿Qué querés? Yo te doy. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque le agradó lo que hizo Salomón. Salomón buscaba agradarle a Dios. Vos me decís, pero pastor, yo no tengo mil cabezas ganado para ir a sacrificar por ahí, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata de que él buscaba agradarle a Dios. A Dios le gusta cuando le obedeces. Allí hay bendición. Salomón y vio cómo Salomón estaba empecinado en buscarle la sonrisa a Dios en su vida. Y Dios un día le aparece en sueño y le dice, bueno, ya está. Me convenciste. ¿Qué querés que haga por ti? Lo voy a hacer. Imagínense si nos pasa eso a nosotros. Muchas veces lo primero que ponemos en nuestra mente es lo material o es la salud. Y el que me dice que no, me quiero quitar una foto con usted ahora mismo. Y no hay problema. Porque nuestras necesidades son materiales, es la salud. Entiendo de alguna manera, pero cuidado, cuidado. Que aquí Dios estaba probando a Salomón. Dios le estaba probando a Salomón. Y le dijo, ¿qué querés que haga Salomón? Vamos a ver con qué me sale. Vamos a ver con qué me sale. Era una prueba la que estaba teniendo Salomón ahí. Porque Dios quería bendecir. Y cuando Dios te bendice, te bendice en serio. No es que te bendice así, no más. ¿Y qué pasa acá? Miren el versículo 6. Acá viene el pedido de Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. En que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. En otras palabras le dice, vos fuiste bueno con mi papá. Tan bueno que hoy su hijo está heredando su trono. Porque el anterior rey Saúl, Jonathan tenía que haber heredado su trono. Pero mueren en una guerra y David es el que agarra el trono. Entonces la tendencia era de que no agarre normalmente el hijo o el príncipe, el reinado. ¿Por qué? Porque ya pasó anteriormente. ¿Qué pasa aquí? Le dice, vos fuiste bueno con papá. Porque hiciste que yo, su hijo, herede este trono. Y conociendo los antecedentes de Salomón, más van a entender porque Salomón no era el primer hijo. Y tampoco era un hijo, digamos, dado a luz de una unión muy buena. Salomón era el hijo de Betsabé y David. Betsabé fue la mujer que se acostó con David, siendo que ella estaba casada con Urias, su general. El primer hijo de David, Betsabé, Dios le llevó de castigo, le llevó otra vez, o sea, murió. Porque David le concebió con Betsabé cuando estaba casada todavía con Urias. Pero en su misericordia hizo Dios, porque Dios le perdonó a David. Porque David cuando fue confrontado por el profeta Natán, le pidió perdón a Dios. Y le dijo, me importa a umbleo lo que diga al pueblo. A mí lo que me importa es lo que Dios diga. Y yo le fallé a Dios, así que pido el perdón de Dios. Y yo le perdonó y tan bueno fue Dios que le dio otro hijo con esa unión que era nada más y nada menos que Salomón. Y de esa unión Dios le puso a Salomón como rey. Así, a ese nivel te estoy hablando. Y miren lo que dice acá. En el versículo 7. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tú siervo o por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Joven, en el original hebreo, en la traducción dice inexperto. En otra palabra le dice acá, dice. Ahora pues Jehová, Dios, tú me has puesto a mí como siervo por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy inexperto y no sé cómo entrar ni salir. Soy joven. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hasta ahí. Aquí Salomón empieza hablando con todo, empieza hablando con humildad. Uno de los secretos para alcanzar la gracia de Dios es la humildad. Imagínense el rey Salomón, el rey Salomón no era cualquiera, era el rey. Y él llega a la presencia de Dios en ese sueño y le dice Dios ¿qué querés que haga? Dice que Salomón se agacha y dice Señor tu siervo, tu siervo. La traducción literal de tu siervo es Oulos que viene de esclavo. En otras palabras le estaba diciendo a Salomón yo el rey, tu esclavo. Soy inexperto. Necesito ayuda. Ya empezó con todo. Fue humilde, entró con humildad en la presencia de Dios. No se jactó de quien era, no se jactó de nada. Siendo que era rey. Y muchas veces nosotros no hacemos de los muy, muy. Porque somos tal cosa, hicimos tal cosa, le conocemos a fulanito. Ante Dios no somos nadie. El rey Salomón dijo no somos nadie ante ti Señor, soy tu esclavo. La reina Valera no me habla muy romántico, pero soy tu esclavo. Miren lo que dice en Santiago 4.6, no hace falta que busquen, pero anoten. Pero Él, dice la Biblia, da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ustedes saben que significa la palabra gracia. La palabra gracia viene de regalo inmerecido. Cuando usted dice te voy a dar gracia, te está diciendo te voy a dar un regalo inmerecido. Y yo no sé usted hermano, pero yo necesito de la gracia de Dios todos los días de mi vida. Yo sin la gracia de Dios no voy a hacer nada. Todos los días yo recibo un regalo inmerecido de Dios. Mi vida es un regalo inmerecido de parte de Dios. Mis hijos es un regalo inmerecido de parte de Dios. Mi esposa es un regalo inmerecido para mí de parte de Dios. Todo lo que tengo es gracia. Todo lo que vos tenés es por pura gracia. Y vos me vas a decir, pero yo soy una persona inteligente, me merezco el trabajo que tenés. ¿Cuántas personas inteligentes hay? Y más que vos posiblemente, pero no están donde vos estás. Gracia. Sí, pero yo tengo fuerza. ¿Quién te dio la fuerza? Dios. Gracia. Pero yo soy sano y joven. ¿Y quién te dio la juventud y la salud? Dios. Gracia. Sé humilde. Y ahí vas a agradarle a Dios porque Dios dice, te voy a dar gracias. Pero si sos soberbio, te voy a resistir. Salomón siempre se fue con un corazón humilde en la presencia de Dios. Y lógicamente Dios cumple su palabra. Y dice, le voy a dar gracias a Salomón. Entonces, ¿querés ser y querés que Dios se agrade contigo? Tener un espíritu humilde. Así deberíamos de ser nosotros. Él ya era rey. A él se le pudo subir los humos, pero dijo que no. Agachó la cabeza ante el rey de reyes y señores, señores. Muchas veces nosotros no sentimos el importante por nada. ¿Quiénes somos delante de Dios? Esa es la actitud que debemos de tener todos los hijos de Dios. De humildad y con un corazón enseñable. Salomón tiene una actitud humilde. Miren en el versículo 8 que dice. Miren. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no puede contar ni enumerar por su multitud. Tu siervo, tu pueblo. No es tu siervo con mi pueblo. No, no, no. Tu siervo, yo, tu esclavo, con tu pueblo. Yo soy un administrador. Yo soy un mayordomo. Yo soy un administrador de todo tuyo. Tuyo es, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Entonces Dios vio eso y dijo, wow, esta es una persona humilde. Ahora, Salomón es que pidió específicamente sabiduría. Él pidió tres cosas que hacían que sea un combo que terminó siendo sabiduría. Muchos piensan que Salomón solo pidió sabiduría. Y ahí viene que combinado esas tres cosas hacen que sea una sabiduría pura de lo alto. Miren en el versículo 9. Versículo 9. Vamos a continuar. Dice así, da pues a tu siervo, otra vez, a tu esclavo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Miren las tres cosas que pidió Salomón. Primero, un corazón entendido. En el hebreo significa un corazón que sepa escuchar atentamente e inteligentemente o inteligentemente. Cuando Salomón está diciendo que era un corazón entendido, en el original hebreo lo que quiere decir es que él quiere tener un corazón que escuche atentamente y con inteligencia. Segundo, le dice para juzgar a tu pueblo, juzgar con justicia. Eso le pidió defender y diferenciar lo justo y lo injusto. Hoy nosotros tenemos autoridades que son injustas. Tenemos gente que están jueces y fiscales, no todos, pero muchos, que son injustos. Yo les voy a decir una cosa, hay que arrepentirse. Porque si están ahí es porque Dios les puso. Por lo tanto, a Dios van a rendir cuenta. Siempre digo que para ser un buen gobernante, ya sea desde tu hogar hasta una nación, necesitas dos cosas nomás. Uno, temor a Dios. Dos, saber que lo que estás haciendo aquí, tarde o temprano vas a rendir cuentas. Y dos, amor a tu prójimo. Amarle a tu prójimo. Son los dos primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podés fallar si sabes que todo lo que haces es pensando que vas a rendirle cuenta a Dios y que todo lo que haces es pensando en la bendición de tu prójimo? Eso es lo que falta muchas veces. No tememos a Dios ni amamos a nuestro prójimo en serio. Y es ahí donde se toman decisiones egoístas, corruptas, malas. Y no pienses en un presidente o en un ministro o en un gobernante. Pensá en vos, en tu hogar, como mujer, como hombre. ¿Cómo sos vos dentro de ese lugar como líder? ¿Sos una persona que en serio teme de Jehová y sabe que la decisión es que toma? ¿Va a rendir cuenta? ¿En serio la amada a tu prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? ¿Tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos? Tus hermanos, eres de tu prójimo. Tu prójimo no es el que está en la calle pidiendo una limona. Toda persona alrededor tuyo es prójimo tuyo. Y vos sos prójimo de alguien. ¿Cómo tomas las decisiones? Miren, para juzgar a tu pueblo. Tercero, discernir entre lo bueno y lo malo. Clarísimo. Y vos me decís, pero pastor, eso no es lógico. No, no es lógico. Hoy estamos viviendo lo que dice la Biblia. Dice que hay gente que me llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿O estoy equivocado? Salomón también tenía esa crisis. Hay cosas que yo creo que pueden ser buenas, pero realmente son malas. Y hay cosas que parecen que no son tan buenas, pero es lo correcto. Señor, dame un corazón que disierna entre lo bueno y lo malo. Que esa sea nuestra oración hoy también. Que Dios nos dé ese corazón para discernir qué es bueno, qué es malo. Dentro de esas tres cosas que pidió un corazón entendido, juzgar a su pueblo de manera justa y tener un corazón que puede discernir entre lo bueno y lo malo, se esconde el combo de la sabiduría. Estas son las oraciones que Dios no puede dejar sin responder. Dios está esperando que pidamos bien, sepamos qué pedir. Mucha gente dice, pastor, pero yo estoy orando hace rato por algo y Dios no me da. Me falta fe. Muchas veces no es el problema de la fe. Muchas veces es que pedí mal. No pedís lo que Dios quiere que pidas. Pedís de manera egoísta. Y vamos a la Biblia, Santiago 4, 2 al 3. Miren lo que dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Yo siempre les digo a ustedes. Que si Dios no bendice es para hacer de bendición. Pedimos solo muchas veces lo material. ¿En qué se enfoca tu oración? Señor, quiero. Realmente somos ovejas. Dame, bendecime. Todo es yo, yo, yo y yo. Y no es Señor, dame santidad. Señor, quiero ser más espiritual. No, Señor, quiero esto. No está mal. Pedí una casa, pedí un auto. No hay problema. Dios es proveedor de todas las cosas. Tanto lo material como lo espiritual. Eso no hay problema. El punto es que cuando vos quitás un promedio. ¿Cuánto pedís en oración? ¿Cuánto es realmente lo material o lo físico? ¿Y cuánto es lo espiritual? ¿O para que sea de bendición a otros? ¿Cómo viene la mano? Ahora, déjenme dejar claro, nuevamente, no está mal pedir lo material. A Dios, lógicamente, Él da todo. El problema está en que la mayoría de las veces pedimos solo lo material y nos enfocamos solamente en eso y en nosotros. Pedimos sin estar preparados también. Pedimos prosperidad económica cuando no tenemos la capacidad ni emocional ni intelectual para poder administrar. Y se nos va todo, se nos escurre por las manos como el agua. Señor, dame esta cosa. Y Dios no te da y vos decís, ¿por qué Dios no me da? ¿Estás preparado para recibir? Porque si Dios no te da es por algo. Pero lo que yo pido es bueno. Yo creo que está dentro de su voluntad. Inclusive Él me prometió, pero no pasa nada. Te pregunto, ¿estás preparado para recibir? Señor, quiero una familia, quiero esto y Dios no me da. ¿Estás preparado para poder llevarle a una familia al cabo? Porque la Biblia dice que según prospere tu alma van a ir prosperando todas las demás cosas. El alma es las emociones y es lo espiritual. Salomón le dije, yo puedo pedirle mil cosas, pero legalmente que soy joven, inexperto. Y lo que me pida, o sea, lo que me dé, se va a fundir. Porque no estoy preparado para poder administrar. Es más, lo que ya tengo que es su pueblo, me cuesta. ¿Entienden lo que quiero decirle? ¿Quién le está pidiendo a Dios que realmente no es el tiempo? Que solamente tenés que prepararte más. Por eso nunca es suficiente. Miren, pedimos también solo para nuestro deleite cuando siempre le expliqué que Dios nos bendice para ser de bendición. Justamente así se llama la campaña. Seamos de bendición. Dios no tiene problema de darte a vos lo material, pero que no sea solamente para tu deleite. Pedile, quiero señor vacaciones en el Caribe, andate. Pero pensar en el prójimo, tener al prójimo en tu presupuesto. Pensá en él. Cuando Dios te bendice es para que vos seas de bendición. Si nosotros damos ahora hierba, si nosotros damos azúcar para la gente que está afuera, qué sé yo, pasando momentos difíciles, eso quiere decir dos cosas. Uno, que nosotros estamos bien, que estamos en nuestras casas. Dos, que tenemos para dar. Porque vos no vas a dar lo que no tenés. Dios es bueno. Porque cuando Dios te bendice es para que seas de bendición. Y si sos de bendición es porque Dios te está bendiciendo. Siempre es así. Entonces Salomón entendió eso y pidió eso. Pero también estaba siendo Dios probado. Y miren lo que dice acá. Versículo 10. Cuando Salomón le pidió esas tres cosas. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Muchas veces Dios te prueba, ya les dije. Te dice qué querés. Y de acuerdo a lo que vos le pidas. No es que te va a dar o no, sino estás pasando o no una prueba que él te está dando. Salomón estaba pasando la prueba que Dios le dio. Le agradó a Dios lo que pidió Salomón. Y ahora viene la respuesta de Dios. Atiéndanme, me encanta. En el versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días. Ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti inteligencia y sabiduría para oír juicio. Escuchen bien. Vamos a volver a leer. Miren lo que es el corazón de Salomón. Dios cuando probó su corazón, miró en el corazón de Salomón. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Le dijo a Samuel. Yo miro el corazón. Y miren lo que le dice. Dios le dice, porque no has demandado esto y no pediste para ti muchos días. O sea, no, era un egoísta. No pidió para él vivir muchos años. Ni pediste para ti riquezas. O sea, no era avaro. No era codicioso. No pediste riquezas. Ni pediste para ti la vida de tus enemigos. O sea, no tenía rencor. Tenía un corazón que perdonaba. ¿Ustedes piensan que Salomón no tenía enemigos? Él tenía enemigos porque era envidiado. Y aparte, él tenía enemigos que heredó de su papá. Porque su papá era un guerrero. ¿Vos sabés cuántos enemigos tenía David? Salomón ni pensó en sus días. Ni pensó en avaricia. Ni pensó en venganza. Un corazón sin egoísmo. Un corazón sin avaricia. Y un corazón sin rencor. ¿Se dan cuenta? Vamos al versículo 12. He aquí, dice el Señor. Lo he hecho conforme a tus palabras, le dice a Salomón. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido ante ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Atiendan bien. Aquí Dios confirma que todo lo que le pidió Salomón, Él le dio, Él le va a dar. Pero escúcheme bien, no fue todo. Cuando Dios te bendice, te bendice en serio. Él no negocia, Él no negocia, Él trae todo. Por eso tenemos que nosotros ser gente capacitada, espiritual, emocional e intelectual inclusive. Para recibir todo lo que Dios nos quiera. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de esperanza. Dios nos quiere bendecir. Y ahí donde vos estás y vos decís, mira mis circunstancias, donde yo estoy. Mira donde estamos. Ahora de donde Dios me va a bendecir. Dios no importa tus circunstancias. Él va a bendecirte si quiere. Miren. Versículo 13. O sea, no solamente le dio lo que le pidió ese corazón sabio y entendible. Sino que dice en el 13 y aún también te he dado las cosas que no pediste. Porque Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, no solamente te voy a pedir, te voy a dar ese corazón sabio. Sino que te voy a dar riquezas y gloria. Como nunca nadie tuvo ni tendrá. Gloria aquí significa fama. Dice la Biblia que venían de tierras lejanas para consultar con el sabio Salomón. Reyes de otros reinados venían. Le decía al rey Salomón venía con su ejército. Este viene a buscar pelea. Dice, no, 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 mi rey. Yo soy el rey fulanito de tal región. Escuché de tu sabiduría. Necesito unos consejos. Y creaba alianza. El tipo era consejero de reyes. Su fama y su riqueza pasaban totalmente las fronteras. Miren, no termina ahí. La Biblia dice, miren, su fama cruzaba la frontera, riqueza y fama. Pero eso no es todo. Miren lo que dice el versículo siguiente en el 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Le dio muchos días. Vivió mucho. Y vos me decís, ¿qué tiene que eso? Escúchame bien. ¿Se recuerdan cómo empieza Dios? Por cuanto no pediste largos días, ni riquezas, ni en la cabeza de tus enemigos. Y Dios le dice, te voy a dar lo que me pediste. Aparte, te quiero dar riqueza. Te voy a dar fama, gloria. Y no solamente eso, vas a tener muchos días para disfrutarlo. El ejemplo que les doy siempre. ¿De qué te sirve vivir 100 años y vivir en la miseria? En todos los sentidos, económico y espiritual y emocional. ¿O de qué te sirve tener todo y morir a los 20? Si yo te voy a elegir, ¿querés vivir 100 años pero mal? ¿O querés vivir bien pero hasta los 20? ¿Cuál elegís? ¿Sartén o cómo se llama? ¿Fuego? ¿Cuál de los dos? Dios le dice, no solamente te voy a dar todo, sino que te voy a dar muchos días para que lo disfrute. Salomón murió de viejo. Atiendan esto, el nombre de Salomón significa paz. Ni una guerra tuvo Salomón en todo su reinado. O sea, rico, famoso, sabio, murió de viejo y en paz. Espectacular, ¿verdad? Él no tuvo golpes de estado como tuvo David, por ejemplo. Pero no se apresuren que la historia no termina muy bien. Pero le voy a decir eso. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó el holocausto y ofreció sacrificio de paz. E hizo también banqueta a todos sus siervos. O sea, Salomón se despierta después de haber tenido esa conversación con Dios en sueño, que él supo que era Dios, y hizo una fiesta. Él dio por hecho que Dios le iba a cumplir lo que le dijo y lo cumplió. Dice que ofreció sacrificio, invitó a comer a todos. Fue una fiesta, hizo una fiesta. Porque Dios se estaba cumpliendo. ¿Vos qué le pedís a Dios? ¿Un corazón sabio? ¿Un corazón humilde? ¿Entregado a Él? Mira que tenés que gobernar. ¿Gobernarle a quién? Vamos a empezar en tu casa. Y en esa vez, tus negocios, tus empresas, una ciudad, un país, una organización, una iglesia. ¿Estás pidiendo sabiduría? Porque detrás de la sabiduría viene todo lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es todas las demás cosas? Todo. Tu hijo, una añadidura de Dios. Tus propiedades, una añadidura de Dios. Tus saludos, una añadidura de Dios. Todo fuera de la justicia de Dios, es añadidura. Todo. Salomón tuvo un reino de paz. Empezó bien, le fue bien, pero, escúcheme bien, terminó mal. Porque se desvió por el camino. Ya de viejo, él empezó a meter la pata. Aún así, Dios fue fiel con él y cumplió todo lo que le dijo. Pero Dios, ¿y por qué está esta historia escrita acá en la Biblia? ¿Por qué cuenta cosas malas también? Cuenta cosas malas de David, cuenta cosas malas de ellos. Porque la Biblia no esconde nada, es la palabra de Dios. No conviene de manera de marketing poner nada de eso. Tiene que poner solamente lo glorioso, ¿verdad? No pone eso para que nosotros aprendamos las lecciones. Porque todos ellos eran hombres y mujeres como vos y como yo. La diferencia era que Dios estaba con ellos. Y cuando Dios no estaba con ellos, ellos metían la pata. Así de sencillo. Salomón se desvió. Pero Dios no quiere que nosotros terminemos como Salomón. Por eso es que la historia de Salomón está escrita a sí mismo en la Biblia. Con sus luces, con sus sombras. Salomón se desvió detrás de ídolos como hoy. Él, para no crear guerra, la gente venía y le decía, venía el rey fulanito de África, un ejemplo. Y tenía una hija y para no haber guerra, entonces le decían, bueno, te quieres casar con mi hija, si somos familia no nos peleamos más. Ya está, no hay problema. Y se casaba. Y Dios le decía, no, no te metas con esa mujer. Y él, bueno, ya de viejo empezó a meterse con gente que no tenía que haberse metido y esa gente le fue desviando a ídolos paganos. Aún así, Dios permitió todo en su vida. Fue viejo, rico y sabio hasta el último. Ahora, vos no le culpas a Salomón. Algunos hay ídolos hoy en nuestras vidas. Y así también con nosotros. Nosotros agarramos y venimos a la iglesia porque estamos seguramente pasando una situación difícil en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía. Qué sé yo en qué área. Y Dios te restaura, te da otra vez muchas cosas, inclusive levanta tu hogar, te da mucho más de lo que antes tenía de volver a Él. Pero, ¿qué pasa? Con eso te vas desviando. Te vas desviando a través de nuevos ídolos. Estás próspero, estás mejor. Entonces, te vas apartando. Y en vez de que las bendiciones de Dios te acerquen más a Él, esas bendiciones te están alejando de Él, que no te pase lo que le pasó a Salomón. Por eso es que muchas veces tenemos que saber qué pedir. Hay veces que yo le quiero pedir a Dios bendiciones, pero yo sé que no estoy en mi corazón bien como para recibir eso. Por lo tanto, le pida a Dios que me prepare. Porque al fin y al cabo, para mí, mi mayor tesoro es saber que cuento con la sonrisa de Dios, que Él me respalda. Debemos de perseverar como empezamos, permanecer fieles a Dios y a Su palabra siempre. Que sus bendiciones nos acerquen a Él, no que nos alejen. Cuidemos nuestro corazón. Ya bien dijo el papá de Salomón, el rey David, y vamos todos a Salmos 139, 23 al 24. Vamos a ir terminando con esto. Salmos 139, 23 al 24. Usemos estos días santos, esta semana santos para meditar y que esta sea nuestra oración. Miren cómo, por eso que David, a pesar de meter la pata, terminó bien porque constantemente él entraba a cuentas con Dios. Y miren lo que dice acá, Salmos 139, 23 al 24. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración. Señor, analiza mi corazón, filtra mi corazón. Lo que yo te pido viene de ti, Señor, o es algo egoísta, algo mío, Señor. ¿Será que yo no soy el que perjudique eso? Pido una familia, pero cuando la tengo no la cuido. Señor, ayúdame a ser sabio. Ayúdame a tener un corazón entendible. Quiero juzgar justamente con amor. Señor, quiero entender lo malo y lo bueno. Ayúdame, Señor, examina mi corazón todos los días. Humildemente te pido, porque solamente una persona humilde puede tener un corazón que le pida a su Dios o a alguien, examiname. Yo quiero que la gente me diga, pastor, te equivocaste en esto. Decime. Yo necesito aprender, soy inexperto. Y voy a ser inexperto hasta que Cristo venga o yo me vaya. Entonces siempre tenemos que aprender. Dice un dicho, no puede enseñarle nada a alguien que ya piensa que sabe todo. Entonces tenemos que tener un corazón examinable por Dios. Eso va para todo. Estamos viviendo semanas donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Y Dios te encierra, porque no es el hombre. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces aprovecha y entra a cuentas con Él. Que sea un momento de reflexión con tu familia estos días. Hoy, domingo, que sea un día donde vos puedas agarrar y reflexionar. No aburrirte necesariamente, sino pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo, leer sus palabras. No haga maratones de serie normalmente. Orar. Que sea un lindo tiempo donde pases un momento de paz y calibres tu corazón a lo que Dios quiere. Y cuando Dios te aparezca y te diga, dime lo que quieres. Y voy a decir, bueno, tengo esta causa jurídica. Tengo este problema económico. Tengo este tema salud de esta familia. Decirle, Señor, dame sabiduría para entender cuáles son tus propósitos en las pruebas que estoy viviendo. Sí, te pido sanidad, Señor. Sí, te pido esto material, Señor. Sí, te pido la restauración en mi familia. Todo, todo, Señor. Pero dame lo que tú quieras y dame sabiduría para poder administrar las bendiciones que tú me das. Señor, ayúdame a amar al prójimo. En serio. No, no de una manera figurativa ni figureti. En serio. Señor, nunca me olvide de que realmente voy a rendir cuentas de lo que estoy haciendo. De que vos existís y me vas a pedir cuentas aquí en la tierra y en la eternidad de lo que estoy haciendo. Ayúdame a amar al prójimo. En serio. Ayúdame a tener un corazón sabio, un corazón rendido. A ti. Yo no soy nadie. Yo soy un siervo. Un esclavo no hace lo que quiere. Hace lo que su amo le dice. Señor, yo soy tu esclavo. Yo soy tu siervo. Ayúdame, guíame. ¿Qué querés? Y ahí Dios te va a bendecir. ¿Cómo no va a responder una oración así? Entonces, cuando pidas, pedí bien. Y ahora yo quiero con ustedes que oremos, pero para que Dios haga que nuestra carrera termine bien. Empecemos bien y terminemos bien. Terminemos bien. Así como Pablo terminó su carrera y le dijo a Timoteo, Timoteo, terminé mi carrera. ¿Y sabes qué? Perseveré en la fe. Él lo único que se jactó fue en que perseveró en la fe. Él no se jactó de que conocía a todo el mundo predicando el Evangelio. Él no se jactó de que fundó iglesia. Él no se jactó de haber ganado debates en Grecia con los más grandes filósofos. Él no se jactó de haber agarrado y convertido a miles de personas. Él dijo una sola cosa, una sola cosa, Timoteo. Terminé mi carrera y mi fe está intacta. Que esa sea tu petición. Porque todo lo que vivíamos en esta tierra, dolor y alegría, es fugaz. Y así como decía el Rey David en el último renglón del versículo 24, guíame en el camino eterno. Allá es lo que vale la pena. Todo lo demás, si tienes un corazón humilde y sabio, vas a venir solo. Prepárate porque Dios te va a bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un ratito. Vamos a entregarle a Dios, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor un corazón humilde para que nos dé un corazón sabio. Esa sabiduría de lo alto que necesitamos. Señor, en el nombre de Dios, ahora ahí en tu lugar, si estás con tu familia. Un corazón sabio, un corazón que no tiene rencor. Un corazón sabio es que busca siempre el bien de los demás, no suyo solamente. No es avaro, no es codicioso, no es egoísta, no es rencoroso. Eso es un corazón sabio. Señor, ayúdanos a tener un corazón así, Señor. Un corazón donde tu presencia encuentre un lugar donde posar y quedarse, Señor. Eso es lo que quiero, Padre Santo. Eso es lo que queremos, Señor. Te pedimos perdón por no haber sido sabios ya de antes. Por haber dejado pasar la oportunidad de agradarte más a ti que al hombre, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame con mi situación. Te entrego, Señor, también las personas, Padre, que están pasando ahora mismo momentos difíciles, Señor. Dale paz. Paz y fortaleza, Señor. Gracias, Señor. Voy a orar por ustedes, Señor, en el nombre de Jesús oro por tu pueblo. Que se vaya en paz, sin miedo, con esperanza, con un corazón, Señor, trabajado por tu Santo Espíritu. El gran consolador que entra a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro corazón. Y nos trae paz en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, Padre. Gracias, Señor. Oro por las personas que están pasando momentos difíciles ahora, Señor. En los hospitales, en sus hogares, gente que está sufriendo la enfermedad. Y gente que está viéndole sufrir a los que ama esa enfermedad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido paz en su corazón. Te pido sanidad. Humildemente, Señor, te pido sanidad. Tú harás lo que quieras. Tú eres soberano. Tú eres el que sabe todas las cosas. Pero que en este momento, durante la prueba, durante la tormenta, Señor. Que sus corazones se llenen de paz y se llenen de esperanza. Que ellos sepan que tú tienes el control absoluto de todo. Que nada escapa de tu perfecta voluntad. Que tengan una excelente semana y que vayan en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz y busquen a Dios siempre. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Atráeme a ti No me dejes ir No rindo todo hoy aquí Para estar cerca de ti Mi primer amor Nadie más será Pues nadie ocupa tu lugar Tú quitas toda mi ansiedad Tú quitas toda mi ansiedad Guíame a encontrar El camino hacia ti Te anhelo a ti Te anhelo a ti Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Dime que cerca estás Oh